Amarte es mi pecado Nunca me imaginé que Félix fuera a invitar a Paulino y Arturo a cenar con nosotros. Esas son las cosas que yo me temía que podían pasar. Pues sí, pero no, no pasó nada grave. Está claro que ellos van a seguir el juego frente a Félix y van a olvidar el pasado. Pero qué incómodo, no me lo vas a negar. Yo ya quería que la cena se acabara. Pero en fin, el tiempo se pasa volando y cuando menos nos demos cuenta, Arturo va a cumplir su contrato y se va a ir de aquí para siempre. Ojalá. A mí lo que me da miedo es que Félix se vaya a enterar de algo. Tu marido no es ningún ingenuo. No va a enterarse de nada, Isaura. No te preocupes. El destino se encargó de que Arturo y yo nos separáramos. Y así vamos a seguir el resto de nuestras vidas. Buenas noches, Isabel. Buenas noches, mi hijita. Que descanses. Ten la seguridad de que el destino y yo nos vamos a encargar de que eso no cambie. ¿Cómo dicen en los cuentos? Ah, sí. Cacle, cacle. Buu. Leonora, ¿entonces Félix invitó a Arturo y a Paulina a cenar? Sí, me tomó por sorpresa, pero afortunadamente no pasó nada. Solo la atención natural del momento. Me alegro. Y trata de descansar. Tú también, Leonardo. Buenas noches, Leonora. ¿Quién es el padre? Dime, Nora. ¿Quién es el padre del niño? Yo. Tuve que decirle eso a Arturo. Leonora ya no quería saber nada de él. La engañó. Y ahora el destino los vuelve a juntar. No ha sido nada fácil tener este dinero. Pero ahora sí lo voy a meter al banco. No me vaya a pasar lo mismo que cuando la méndiga de Casilda me tiró mi colchón. Ahora que pienso cómo pasó todo, creo que no tengo nada de qué preocuparme. Nomás necesito estar muy atenta pa' que nada se aclare. Voy a hacerle una serie de preguntas y me gustaría que me contestara, señora. Mi única intención es saber cómo se siente y lo que piensa de lo que le ha pasado últimamente. ¿Me entiende? Pues sí. Señora, hábleme de su madrina Alejandra. ¿Se acuerda de ella? ¿Cómo podría olvidarla si me sigue visitando? Sí. ¿Usted la ha visto? Le estoy diciendo que mi madrina me viene a ver. Sí. Usted conserva ropa y otros objetos que pertenecieron a su madrina. ¿Lo recuerda? Sí, claro. A veces me pongo sus cosas. Porque la extraño. Sí. A veces me imagino que soy ella. Sí. Y sí, soy ella, pero no, porque sí me quiere. No me entiende, ¿verdad? Sí, ella me visita. Sí. Todo lo que estamos haciendo es por el bien de tu hermana, mi amor. Yo lo sé, Félix, pero no deja de preocuparme saber que ella está sufriendo. Buenos días. Permítame, señora. Perdón. Ay. ¿Se lastimó, capitán? No, no, nada. La espina de una rosa es como la traición de una bella mujer. ¿No es así, capitán Sandoval? Así es. Perdón, capitán. No quise incomodarlo con mi comentario. Creo que cometí una indiscreción. ¿No? No se preocupe, don Félix. Yo ya le comenté que en el pasado hubo una mujer bella que me engañó. No me da vergüenza reconocerla. Pero no me gustaría aburrir a su esposa con detalles de mi vida personal. No, capitán. No se preocupe. Mi esposo es un hombre muy bondadoso. Usted y su familia le han caído muy bien. Así que no tiene por qué disgustarme o aburrirme lo que usted pueda platicarnos. Gracias, señora. ¿De qué? Con su permiso. Pase, capitán. Pase. Permiso. ¿Podemos pasar? Adelante, pasen, por favor. Buenos días. Mami, papi. Buenos días, señora. Buenos días, señora. Señor. No sabíamos dónde se había metido este diablillo. ¿Por qué no avisas? Quisimos invitar a su hija a desayunar con nosotros. Esperamos que no les moleste. No, claro que no. No, muchas gracias. Marisa y Alejandra se divierten mucho juntas. Sí, ya sé. Les agradecemos que tengan tantas consideraciones con Marisa. No tiene nada que agradecer, capitán. ¿Gustan acompañarnos? No, gracias. Señora, llegó este paquete del pueblo. Llena su nombre. Ay, muchas gracias, Rebeca. ¿Qué es? Pues es una pequeña sorpresa para las dos princesas de esta casa. ¿Qué hay por aquí? Ay, tenemos un juego bien bonito. Son juegos de mesa. Y aquí tengo otra cosa bien. Ay, mira. ¿Le gusta? A mi mamá le va a gustar mucho todo esto. Claro que sí, mi amor. Cuando tu mamá regrese, también va a jugar con ustedes. ¿Y qué más tengo por aquí? ¡Ay, un rompecanezas! ¿Lo podemos sacar ahorita? Sí, 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 por favor. Yo creo que sí, pero preguntarle a tus papis. ¿Sí puedo, Manuel, por favor? Sí, mi amor, sí. Es de nuevo. Yo soy esta. Yo soy esta. Entonces, lo que mi esposa padece es una doble personalidad. Exactamente. El trauma de haber perdido a su madrina y después enterarse de que en realidad era su madre fue muy fuerte. La única manera que tuvo de asimilarlo fue irse convirtiendo en ella. ¿Puedo fumar? Perdón, perdón, pero preferiría que no. ¿Qué es lo que podemos esperar, doctor? ¿Tiene posibilidades de recuperarse? Claro que sí. La señora Casilda debe reconocer ante todo que su madrina está muerta y que solo es parte de su imaginación. Este procedimiento, doctor, va a ser largo. Yo se lo pregunto porque a mí me está preocupando mucho mi hija. Como es lógico, extraña mucho a su mamá. Pues mire, el tiempo de recuperación es difícil de predecir. Puede ser dentro de un año, puede ser dentro de un par de días. La mente es algo que la ciencia todavía no ha terminado de conocer a profundidad. Dígame una cosa, doctor. Si Casilda tuviera, no sé, por ejemplo, el cariño de una hermana, ¿eso podría ayudarla? Muchísimo. El cariño y la comprensión de un pariente cercano es de gran ayuda para admitir y enfrentar su realidad. ¿Por qué me lo dice? ¿La señora Casilda tiene una hermana? Sí, doctor. Leonora Palacios, la esposa de don Félix, es su media hermana. Pues la señora Palacios podría ser determinante en la curación de su hermana. Tiene que tomarse esta pastilla, por favor. Ajá. Así me decía mi mamá, Lina, cuando me enfermaba. Hasta eso sí me atendía cuando me enfermaba. Bueno, me daba medicinas. Mi mamá, Lina, era bien difícil. Pero sí lo hacía por mi bien. Sí. Tómese la pastilla, por favor. Sí. ¿Tienes visita? Cuatro. ¿Mi madrina? Cinco. ¿Cómo estás? Leonora, vienes a sacarme de aquí. Me gustaría mucho, pero por ahora no puedo. Es por tu bien. Tu comportamiento nos obligó a tomar esta decisión. Pero yo ya me siento bien, te lo juro. Te prometo que no voy a volver a hacer ninguna tontería. Casilda. Yo no puedo decidir sacarte de aquí. Porque es tu doctor quien tiene que darte de alta. Pero tú puedes hablar con él y decirle que me viste muy bien. Pero no, 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 no hagas eso, no hagas eso. Por favor, si sirvo aquí un minuto más me voy a volver loca. Yo no me puedo arriesgar a perder todo lo que tengo ahora. ¿Y si Casilda regresa y dice todo lo que sabe? Ay, no me quiero ni imaginar lo que pasaría si Félix descubriera que Arturo fue el hombre que tanto hizo sufrir a su querida Leonora. Primero, lo mata a él. Y después, segurito, nos acaba echando de la escondida a las dos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? La única manera sería que Arturo y su familia se largaran de aquí. Pero, ¿cómo? ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Soy alcohólica. ¡Claro! ¡Sí, soy una bruta! Paulinita, te voy a preparar tu bebida refrescante con frutas, azuquita y un buen chorrito de vodka. ¿Oh? Ya sé que tú y yo somos medias hermanas. Que tú fuiste hija de mi papá, de Jacobo Guzmán. Me enteré hace poco y Saura me lo dijo. Y entonces entendí por qué Alejandrita se parece tanto a mí. Y sabiendo que somos hermanas, me tienes aquí encerrada. ¡Ay, barrotes en las ventanas! ¿Ya viste? A mí me duele más que a ti verte aquí. Te vas a poner bien, Casilla, de verdad. Yo quisiera que de verdad tú y yo fuéramos hermanas. Lo podemos ser, si tú quieres. Mira, si me ayudas a salir de aquí, yo voy a hacer lo que tú quieras. Si quieres, tú, hermana. ¿No sabes cómo me emociona verte? Hablar contigo. Saber que somos hermanas. Pero yo no puedo decidir, Casilla. Aunque me doy cuenta que estás mejorando. ¿Verdad que sí? Sí. Te digo que yo ya me siento mucho mejor. Mira. Voy a hablar con el doctor Lozano. Y con Leona. Ay, gracias, hermana. Prométenme que no me vas a abandonar. Prométemelo. Sí, te prometo que nunca te voy a abandonar. Leonora se creyó el cuento de que quiero ser su hermanita. Lo que no sabe es que en realidad la odio con toda mi alma. Porque me ha quitado todo. Porque me ha quitado a Leonardo. Porque me ha quitado a mi hija. Porque me ha quitado el cariño de mi madrina. Y porque... Sí. Buenas noches. Sí. Le traigo su cena, señora. Al rato le traigo su pastilla para que duerma tranquila. Con permiso. Tú no eres su ahijada. Eres su hija. Alejandra es tu madre. Hijo, Casilda. Estarás maldita por lo que te quedé de vida. Por haber asesinado. A tu propio mal. Con una manzana así. Me mataste, Casilda. Tú me diste la manzana envenenada. Punto. Bajadera. Amarte como lo hice yo. Amarte como lo hice yo.